Esto es para Chile A cada uno de sus recuerdos Oh, amigo mío Vuelve, pasa por casa Te espero, te espero siempre Hasta tormenta Con toda raza Aunque nunca te lo digo Te he echado de menos Y pongo el cielo del testigo Aunque pierda lo que es mío Pa' volver a saludarte Hoy toca Despedirnos Una que otra lagrimita te regalo Doy la vuelta y dejo que me tomes Otra vez Come, arrastra, rompe, arranca, muerde No puedo con toda tu piel Aunque nunca Despedirnos Aunque nunca te lo digo Te he echado de menos Y pongo el cielo Al cielo del testigo Aunque pierda lo que es mío Pa' volver a saludarte Pa' volver a enamorarme Hoy toca despedirnos Hoy toca despedirnos Y pongo el cielo del testigo